Vale, bueno, buenas noches, gracias a todos y a todas por venir. Esta es una de las charlas habituales de escépticos en el PAP. Esto es un tipo de charlas de divulgación científica o no tan científica, que es una tradición que viene de finales del siglo pasado, de los años 90 de Oxford. Dentro de estas charlas, que ya llevamos haciendo varios años, y que están auspiciadas por la asociación ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que tenéis aquí en los críticos de información, y la web es escépticos.es, y en eso tampoco os voy a dar más la tabarra. Hoy contamos que ya ha venido alguna otra vez con Antonio Monforte, que nos viene a dar una charla acerca de epigenética. Antonio Monforte es investigador del CSIC junto con la Politécnica de Valencia, y creo que él mismo se va a presentar y va a presentar la charla, él nos lo explica lo que es la epigenética. Un aplauso. Gracias Jesús por la introducción. Y bueno, vamos a empezar a hablar de qué es esta cosa que es la epigenética, que tal como os han aquí en el cartel, pues la epigenética podía ser epijoando la genética, pero sí, como podéis pensar, no es eso, ¿no? Vosotros como sé que sois gente budista, sabéis que de repente aquí hay un prefijo que se llama epi, y ese prefijo lo que significa es que es algo que está por encima, pero muy cerca de otra cosa. Entonces estamos hablando de un mecanismo que está justo por encima de la genética. Este concepto ya lo describió Conran Waddington en el 42, él hablaba de que la epigenética era el proceso por el cual el genotipo se transforma en el fenotipo. El fenotipo son nuestros genes, nuestra emoción genética, y el fenotipo es lo que hacemos. Entonces, lo que se convierte en mí es mi fenotipo. Pero yo tengo unos genes que han desarrollado este fenotipo que está disfrutando. Uy, perdón, tengo que volver a ver. Hoy en día tenemos una definición un poquito más compleja, que hablamos de la epigenética como un mecanismo de regulación de genes que está pegado al ADN, aunque no lo codifica, sino que está encima de él, que además es un mecanismo de memoria, en el sentido de que hace que la ADN recuerde qué regulación tiene y además esa regulación se puede transmitir de células padres a células hijas a través de la mitosis. Obviamente yo sé que esto que acabo de explicar es algo que para el que no sea biólogo es una cosa como bastante esotérica, ¿no? Mi intención es que hacer una charla esto no sea algo esotérica, sino sea algo que por ahí vosotros entender bien y comprender, a ver si lo consigo, ¿no? La epigenética se puede considerar hoy en día como un trending topic en la biología actual, en la investigación. A ver, sigamos. Bien, estas gráficas... Lo que intento decir... Es que... Estas gráficas lo que indican es el número de artículos científicos que se ha aplicado cada año usando lo que encontramos en la base de datos cuando ponemos de la palabra epigenética, ¿no? Creemos que antes del siglo pasado pues prácticamente todavía había artículos y como a partir de mitad, de la primera década del 2000, a partir del 2005, ha empezado una progresión... una progresión despotencial del número de artículos que se está publicando sobre este tema en ciencia. O sea, realmente es un trending topic bestial en ciencia. Esto que ves al lado es el número de artículos que se publican en una palabreja, que es otra, en la que trabajo yo, que se llama QTL, que no lo voy a que lo explique, y veis que... el número de artículos se va aumentando pero de una manera lineal, de una manera exponencial, ¿no? Que es normal porque la ciencia está aumentando y, bueno, pues hay un par de otros momentos difíciles. Bien, ¿por qué se debe a este ascenso exponencial? Hay uno fundamental, que es la tecnología. Ahora tenemos una tecnología que nos permite estudiar en la epidemia de manera muy, muy potente. Entonces, todo el mundo tiene un acceso relativamente sencillo, no sencillo, pero posible, cosa que antes era imposible trabajar con esas cosas. Como antes había poca información, cualquier información nueva es una información relevante que hace que tus artículos estén en la frontera con el cimiento, ¿no? O sea, si yo ahora publico un gel que tiene que ver con la evolución del tomate, pues, es que ya hay 100.000. Entonces, sí, vale, es muy interesante, pero estás poniendo un granito en una arena de conocimiento. Pero si yo cojo y describo los efectos epigenéticos de la evolución del tomate, digo, ah, bueno, esto todavía no lo sabíamos. Entonces, los laboratorios que están trabajando en ciencia puntera se han tirado a la epigenética porque eso les hace seguir estando en la frontera de conocimiento, ¿no? Y hay otro motivo, que esto es cosa mía, de cosperanoico que tengo, a veces tengo alguna manera de cosperanoica, es que la genética es a la biología lo que las matemáticas a la primaria. Es fundamental, es la base de todo, pero a nadie les gusta. Entonces, en los años 80 y en los años 90 hubo un desarrollo en epigenética molecular muy importante, la genética se quedó atrás, se incorporó esos desarrollos de epigenética molecular en el ase genético y hizo que la genética pegara un salto bestial a partir del año 2000. Los que hacían epigenética molecular tuvieron que perder genética. Y ahora ha llegado la epigenética que parece que puede saltar la genética porque ya está por encima. La epigenética está de encima, luego ya me la salto y ya no necesito genética, con lo cual vamos otra vez y nos olvidamos la genética, ¿verdad? Bueno, también la epigenética está en la prensa. Esto es el país, ¿sabéis qué? ¿sabéis qué? Es una palabra o esto. El país tiene una sección que se llama materia, que es donde hacen artículos de divulgación y en esta sección que se llama materia tiene una subsección solo sobre artículos de epigenética. Y encontraron cuáles como estas, cuáles epigenéticas que son sobre la respuesta inmunoterapia, el cáncer por un chat, relación de la epigenética con la salud, relación de la epigenética con la edad, luego tomamos bien. La relación epigenética con el sexo, también tenemos en ese sentido, y ya empezamos a irnos para arriba, los hijos heredan el sufrimiento de los padres. Ya empezamos a irnos para arriba y ya acabamos diciendo que el darwinismo es una teoría incompleta y nos dice que los mecanismos epigenéticos violan la sección rural. Ya acabamos diciendo que la teoría de la sección rural ya no es válida. Esto es en una comunicación sé. Aquí nos estamos yendo ya, nos estamos yendo para arriba. En prensa más generalista incluso del país, como puede ser el TAC, se ha entrado la epigenética en la discusión entre si hay mucho determinado genético o no. En los años 90, con todos los proyectos de genómica y situación de genomas, se puso de moda que con un test, cuando eras niño, te podías determinar si tú tienes que ser fontanero o ingeniero aeroespacial. Y eso quedó ahí en la sociedad. Y un ejemplo es la película que muchos de ustedes conocen, que ataca, donde es una sociedad utópica donde la genética decide lo que va a ser cada persona. ¿Vale? En esta misma película, el protagonista lo que está haciendo, un trabajo que está en contra del test genético y lo hace bien. O sea, la misma película está diciendo que eso es mentira. Pero ha quedado la sensación de que los géneros nos determinan y la genética queda como algo poco feo. Porque nos está determinando. Entra el debate entre cuánto de los nosotros está determinado por los genes y cuánto son modos. No está determinado por los genes. Y que algo está determinado por los genes es malo. Parece que es malo. No sé muy bien por qué, porque yo creo que no está mal que los genes nos determine que tengamos una nariz, porque en general creo que cada uno puede tener el número de nariz que quisiera o el número de orejas que quisiera sería un desastre. Es decir, el concepto de que el biológico es malo per se y es un concepto ideológico, no es un concepto que tenga una base biológica. Y eso entronca con otro tipo de cosas. Cuando hablamos de término genético, en vez de decir un factor genético, hablamos de término mismo. Cuando hablamos de mejora genética, en vez de decir mejora genética, hablamos, decimos manipulación genética. Cuando podemos decir transferencia de genes de una especie a otra o de algún cultivo a otro, no obtenemos transferencia. Decimos contaminación genética. ¿Veis que? Genética va a invertir delante algo que suena mal, ¿no? Entonces aquí, en el TAC, que es una revista que como conocí generalista y ciclo parte de serie, pues viene que dice ¿por qué nuestro DNA no es nuestro destino? La nueva ciencia de genética revela cómo nuestras opciones pueden cambiar nuestros genes y darle a nuestros hijos. O sea, que claramente nos estamos yendo muy arriba. Este carácter que es aquí, esto es de una farmacia de Burgessot. ¿Vale? Y hacen test epigenético. Estrés, horas de sueño, pero digamos que igual no puede ser. Contribución ambiental y falta de ejercicio. Sí, puede. Puede. Pero ya que dicen campos electromagnéticos, radiofrecuencias muy bajas. ¡Ostras! Pero estamos yendo un poco, ¿no? Esto me lo pasaron este miércoles una amiga de Burgessot, que no está por aquí. Vale. Con eso, con todo esto, han dejado nuestros amigos. Nuestros amigos, los magujos. ¿Vale? ¿Qué tienen en común los magujos? Que para ellos las religiones de la ciencia son cosas opinantes. No es una cosa cierta, sino que ellos pueden decidir que a un desleño le gusta, entonces puede haber un proceso mental de chacras o lo que sea, y con ese proceso la ley se la salta porque no les gusta, ¿no? ¿Vale? Y estos entonces formagujos han empezado a a escribir blogs, ¿no? Y vemos epigenética. Conocer cómo poder deshacerar los genes. Este es argentino, obviamente. Luego hay otro que nos dice epigenética, no somos víctimas de nuestros genes. Vale. Bueno, vale. Mecánica, cuántica y epigenética. Obviamente. Como uno puede pensar en todas las cosas. Andales había ocurrido antes. Parece mentira, ¿no? Mecánica, la cuántica, los fantasmas de los genes. Física, cuántica, epigenética, transducción, cura, la percepción del mundo. ¡Hala, rey! Hacemos yoga. ¿Vale? Hacemos yoga y con esto cambiamos la hipigenética y todos vamos a España. ¿Vale? Bueno, estos son aficionados que les mola, pero llegaron profesionales y yo no sabía si ponerlos en esta deportiva porque estoy en la deportiva de unos libros que no merecen ser vistos, pero bueno, por lo tanto, son inteligentes y sabéis que esto no tendréis que leernos. Más que nada porque vuestros minutos valen mucho más. En nuestra vida no vale la pena. ¿Vale? El primero fue realmente este, el Bruce Lipton, que fue el primero que lanzó un libro sobre cómo la mente y todo esto, la genética y así, tu mundo y todo esto y este, algunos puede sonar a Deepak Chopra que es el maestro de los maestros supermaester de los babufos, ¿no? Es el que se limitó todo, ¿no? Es el papá babufo. El gran papá babufo. ¿Vale? Y aquí supergenes y tal. Entonces, ¿qué dicen esta gente? Dicen cosas así. Dicen que estamos haciendo un nuevo paráquil. Vale. Dicen que los tócomas de la biogena popular han caído como las ideologías y los imperios. Todos los tócomas fuera. Vale, la teoría de Obringania está ya al planeta, no tiene sentido. Además, el que la defiende es un profeta y un fundamentalista. Porque, claro, no sigue ningún tipo de razón. Es todo... Vuelve, hay que volver a la mar. Eso del albinismo, eso hay que... Hay que volver a la mar. Los efectos de los dos genes se consideran fijos. Controlando nuestra biología por si no, con la conexión cuerpo a mente podemos liberar los efectos tan malos de nuestros genes. Por fin, se han rotido de nuestros genes. Así se acabó la tiranía de los genes. Podemos cambiarlos y además pasar esos cambios de nosotros a nuestros hijos. Bien. Bien. Cuando uno lee esto, yo iba a hacer leer el de Lipton y ya dije que mi vida no merece gastar el tiempo en esto, lo que ve es que no saben lo que es un parátil de biología, no saben lo que es el dolor de la dirección molecular, no saben lo que es la teoría de la coñada, no saben lo que es pero lo van saltando. Entonces, tenéis suerte que estoy yo aquí hoy porque yo sí que sé algo de eso, cómo se transmiten los caracteres de pasajeros. Yo de genética algo sé y os voy a explicar en cuatro diapositivas lo que es la genética y a partir de ahí ya podemos saltar a la hipogenética. ¿Vale? La genética es la ciencia que estudia la transmisión de las características de los padres a los hijos. ¿Vale? Esto se sabía de siempre porque cualquiera sabe que los hijos se pasan a los padres y esto en toda la vida y en la antigüedad se ha sabido que había algo que se transmitía de todos los hijos. Pero, ¿cómo? ¿Cuáles eran las leyes en que...? ¿Cómo se transmitía esas cosas? ¿Qué leyes había de las? Una teoría que había en el siglo XIX es la teoría de la... o fuera una mezcla de fluidos, ¿no? O sea, pensaba que yo tenía dos padres uno, digamos, café y otro, pues, leche, ¿vale? Y sus hijos pues eran más café con leche, café latte, tocado, ¿verdad? ¿De café tocado y tal? Dependiendo la cantidad de fluido que le tocaba de un padre o de otro, ¿no? Y así, pues, uno se parecía más a un papá o otro, según le tocaba. Pero, esta hipótesis que te podía explicar directamente porque unos hijos se parecen más un padre que al otro, claro, si seguía, claro, estos padres ya no son... ninguno es café del todo ni leche del todo, sino es una mezcla. A las pocas generaciones se iría homogenizando y al final acabarían todo el mundo sin café con leche. Y eso, obviamente, no es así. Con lo cual, esta teoría que era simpática, pues, se detuvo a descartar. Ahora, la otra teoría, o, perdón, hipótesis, la teoría, perdón, las palabras a veces tengan... La otra hipótesis que había es la, que hemos dicho antes, la de Lamarck. ¿Vale? Lamarck pensaba que había unas partículas llamadas gémulas que recogen toda la información de la experiencia de un... de tuya, del padre, ¿no? Venían todos los órganos y llegaban al tejido germinal y ahí se formaban los gametos. Entonces, esos gametos recogían la información de la experiencia de los padres y así la transmitían a los hijos. ¿No? Entonces, si tenían ahí una... de aquí una jirafa que va a comer un árbol, el árbol está muy alto, la jirafa tiene que tener el cuello, pues, esa información lo pasan los hijos y los hijos ya saben que tienen que tener el cuello más alto, con lo cual, los hijos ya nacen con el cuello más alto que los padres y, de nuevo, los hijos de aquí, los nietos, pues, todavía tienen el cuello más alto porque esa información de que tienen el cuello más alto va pasando, ¿no? ¿Vale? Las hipotiles de la mar pronto fueron... cuando se estudiaron un poco a fondo fueron descartadas, costó, porque entonces costaba todo esto. Pues, el experimento es tan simple como coger un ratón, cortar la cola y ¡pam! y no sirve cortar la cola, y no sirve cortar la cola y cuando han pasado 20 generaciones nacen con cola y me dicen, pues no, pues no, pues eso no es así. ¿Vale? El que tengo de clavos es este señor, que también conocen, que se llama Gregor Mende, Mende, que esto es un guisante, ¿vale? y da guisantes de color amarillo y esto da guisantes de color verde. La línea pura es que todos los hijos de los amarillos dan guisantes amarillos y todos los hijos de los guisantes verdes dan guisantes verdes. Es una línea pura. Y ya se me ha visto que cuando tú cruzabas estos dos, el híbrido era solo como uno de los padres, eran todos verdes. Todos los guisantes salían del híbrido, de ese cruzamiento eran todos verdes. Entonces se decía, bueno, es que el verde domina sobre el amarillo. Ese concepto ya estaba antes del híbrido. Pero si tú hacías la descendencia a partir de este híbrido de repente volvían a salir amarillos y verdes. Tenías ahí, de repente otra vez amarillos y verdes. ¿Y esto de dónde viene? Entonces pensaban, es que claro, los híbridos son inestables. Mende hizo una cosa que le ha dicho Gregor Mendes que es contar. Contó, si le salen amarillos y verdes, pero ¿cuántos amarillos y cuántos verdes? Y lo que vio es que por cada amarillo que él le salía habían tres verdes. Una porción, 25%. Amarillos, 75% verdes. Y así le pasó con varios caracteres que tuvo que ir. Había una proporción. ¿Vale? Salían amarillos y verdes pero una porción exacta, uno, tres. Entonces, él interpretó lo que estaba pasando es que cada cada híbrido tiene un gen que da el color. Puede ser el color. Ese gen tiene dos formas, o verde o amarillo. ¿Vale? Entonces, aquí, y cada híbrido tiene dos copias de ese gen. Y cada copia viene de uno de los papás. ¿Vale? Entonces, esto lo llamamos un rocicótico, tiene el roc... Entonces, da amarillos y este, lo llamamos rocicótico verde, da verdes. El híbrido coge una copia de aquí y otro, uno de uno de los papás. ¿Vale? Y tiene las dos copias. Pero, como el verde domina sobre el amarillo, nosotros los verdes, los... el híbrido lo vemos todos verdes. ¿Vale? Cuando yo hago una explica del híbrido, es que como estoy cruzando dos híbridos que tienen los dos... los dos... las dos copias, las dos versiones, ¿no? Y así se combina y se pone una combinación de... dos... dos amarillos, verde-verde o verde-amarillo. En una proporción que es uno. No, Toni, perdón. Es que cuando se le pide esa ya que y si miras para allá... Sí, pero entonces no veo lo que hago. Es como un espejo. Me lo pego. Es complicado. Bueno, eh... Entonces, eso. Esa proporción es... Bueno, uno, dos, uno, esto como todos los veas, son todos... Vale, vale. Así. Los... Bueno, esto sería uno, una proporción por combinatoria, matemáticas y más, con lo cual, como estos... Todos estos son verdes, luego uno más dos igual a tres, luego, dada la proporción uno, tres. En el que te escribí. Dijo, eh... Demostró, con su modelo, explicaba que la genética es simple y para Mende los genes eran como bolitas que estaban dentro de las células, ¿no? Y que se iban transferiendo a la descendencia, ¿no? Después, Morgan descubrió que los genes no están en bolitas sino que están en unas estructuras que llamamos cromosomas, que es nuestro filamento que hay aquí, ¿vale? Y simplemente, bueno, sabemos dónde están. Lo que... Lo que... Lo que... Lo que hizo Morgan es que si dos genes están en dos cromosomas distintos, son independientes, si está en un cromosoma, esos dos genes tienen a transmitirse juntos, simplemente eso. Pero bueno, sabemos en qué estructura están los genes, como le dijo Morgan, pero esto es o fácil, ¿por qué? La cosa no es tan fácil, es mucho más complicada. Muchos caracteres no funcionan. Blanco, negro, amarillo, verde. Caracteres tienen una solución muy más complicada, ¿no? Esto es un ejemplo clásico y por eso lo he puesto, es feo, porque es todo clásicos de una clase de... no sé, de... que es de Wisconsin hace no sé cuántos años y pusieron a los alumnos en filas según su altura. Entonces, aquí están los que medían 1,50 hasta lo que medían 1,90. Y aquí vemos que por altura no hay... no podemos decir que hay altos y bajos. Lo que hay es una relación entre los muy bajos y los muy altos y la mayoría de los alumnos está en los valores intermedios, ¿no? Esto es lo que llamamos caracteres complejos porque no no permite una... un estudio menteriano. ¿Por qué pasa esto? Pues esto pasa por lo que llamáramos... lo que ya... podemos llamar la ecuación fundamental de genética que es esta de aquí que grabamos en granito que significa el fenotipo en inglés es fenotype con ph como por argel es igual al genotipo los genes más el ambiente el ambiente que se refiere a todo lo que te pasa que no son los genes cualquier cosa que te ha pasado toda tu vida más la interacción de tus genes con el ambiente. imaginaros voy a poner un ejemplo a ver si me sale bien que tenemos tres amigos y el genotipo de los tres amigos es distinto uno tiene un genotipo que le hace ser agulio el otro tiene un genotipo que le hace ser divertido pero que se divierte más si oye rock and roll y el otro tiene un genotipo que le hace ser divertido pero se divierte más si oye música los tres amigos salen un martes de marcha ¿vale? y el martes no hay ambiente con lo cual los tres amigos se aburren tienen los tres el genotipo porque el ambiente los ha dejado expresarse salen un sábado hay ambiente entonces el que tiene el genotipo de aburrido pues no termina de divertirse y los que son divertidos se divierten ¿vale? tenemos aburrido un aburrido y dos divertidos pero cuando van a un bar de rock and roll el que tiene el genotipo de rock and roll se divierte más que el que tiene el genotipo de salsa y cuando van a un bar de salsa se divierte más el que tiene el genotipo de salsa que los más ¿vale? o sea que lo que aquí determina lo que tú eres es parte por tus genes pero parte por todo lo que te está pasando alrededor que llamamos ambiente ¿vale? vamos a tirar esto para abajo ¿vale? entonces nosotros si vemos a estos que son muy altos son muy altos porque tienen genes que van a ser altos pero también porque han comido muchos de pequeños y han dicho que crezcan estos que son bajitos más bajitos quizá su problema es que de pequeño no han comido o sea no sabemos cuando vemos un individuo por qué es más alto o menos alto es una combinación de sus genes y de lo que ha pasado durante su vida ¿no? pensar un poco en los españoles los españoles de los años 50 eran bajitos ya no somos bajitos tenemos una altura más o menos normal es verdad que han ido subecos y suecas pero vamos no bastante como para cambiar nuestros genes ¿no? o sea más o menos los genes de los españoles de hoy en día son similares a los años 50 que se llevaron es algo más alto porque hemos comido mucho mejor que nuestros abuelos y nuestros padres ¿vale? ¿vale? entonces nosotros tenemos genética tenemos perdón tenemos una una manera de explicar de cuantificar cuánto sería a los genes y cuánto se debe al ambiente que habíamos heredabilidad que nos explica qué parte de lo que habíamos es por los genes y qué parte se debe al ambiente algunos ejemplos por ejemplo la altura la altura tiene un corte de genio muy fuerte la heredabilidad está entre depende de los experimentos entre un 60 y un 80% es decir que hay entre un 40 y un 30% y un metro de la altura se debe a lo que ha pasado en el año digamoslo así la obesidad estaríamos entre un 40 y un 60% ¿vale? de la parte genética es decir que si tú estás gordo no es por tu piel es porque comes bollos básicamente o sea vale tus genes te pueden hacer engordar pero si comes lechuga no vas a engordar o sea que tampoco no hay o sea eso que hablamos del determinismo la inteligencia está en un 50% más o menos según digo más o menos ¿vale? vale y además esto es complicado porque no se debe esto a un solo gen sino a muchos genes aquí vemos el efecto de un gen en esta diapositiva que es el sexo los blancos son chicas los negros son chicos veis que en general los chicos son más altos que las chicas pero hay chicas que también son muy altas ¿vale? y el chico es bajo hay un un factor genético que como digo es un factor da te parece que es un poquito más alto o más bajo pero no te lo explica todo explica solo un poquito de manera que cuando hablamos aquí de genes no hablamos de un gen hablamos de muchos genes entonces por eso lo llamamos complejo el lío genético que hay detrás es bestial de manera que si llegara aquí el señor Mengele y dijera voy a crear una raza de superhombres altísimos ¿no? el señor Mengele le diría pues voy a coger estos y lo cruzo con estas chicas y seguro que ya tengo todos los altos no no tú haces eso y de nuevo tienes más altos menos altos más bajos quizá la media te sale un poquito más alta que que los que los padres que aquí pero no tienes todos los altos es mucho más complejo esto esto es la genética ¿qué tiene que ver esto con la epigenética? bueno tenemos que volver bajar la epigenética es un organismo molecular hay que bajar a los organismo moleculares ¿no? vosotros sabéis que el ADN el ADN es la molécula que controla la herencia ¿vale? y el ADN pues tiene cuatro letras ATGC entonces los genes digamos un cromosoma lo que tiene es un montón de ATGC uno con otro de otro ¿vale? sería una secuencia de ADN y una parte de esa secuencia es la que codifica para un gen y un gen no voy a entrar en filosofía de lo que es un gen porque aquí estaríamos dos horas digamos que es una parte una secuencia de ADN que tiene una función en la célula la que sea ¿vale? sabemos que hay muchas muchas partes del ADN que son ACGD que en principio parece que no hacen nada ¿eh? pero vamos los genes serían los que hacen algo ¿no? de manera que cuando yo tengo dos individuos que dan fenotipos distintos como por ejemplo aquí vemos un melón de carne blanca y otro de carne naranja esas diferencias se deben a que en el ADN se ha producido un cambio en alguna de sus de sus letras por ejemplo una G ha pasado A y eso hace que ese gen tenga una función un poco distinta y en vez de hacer melones de color blanco hace melones de color naranja ¿vale? ¿cómo se pasa la información del ADN al fenotipo final? es mediante un proceso que nosotros llamamos el dogma de la biología molecular el el ADN tiene la información de los genes esos genes se copian en una molécula que interviene que llamamos ARN mensajero y van fuera del núcleo de la célula y se transforman o como todos vimos se traducen en proteínas las proteínas son los que hacen trabajo y se encargan de pelearse con el ambiente y con que quedan falta ¿eh? se dedican a trabajar y hacen todo lo que tienen que hacer ¿vale? la información se va a ver en esta dirección el ADN acaba generando proteínas si cambia el ADN cambia la proteína ¿vale? pero la proteína nunca cambia la proteína si cambia la proteína por lo que sea no va a cambiar la proteína ¿vale? por mucho que se meten en el ambiente y diga tengo que cambiar el ADN porque el ADN que tengo no es bueno para estar bien la proteína no lo va a cambiar nunca nunca la ha cambiado o sea que el flujo de formación siempre va de ADN a proteínas ¿vale? y la proteína se encarga de el trabajo ¿vale? claro según que ADN que proteínas vayan trabajando el resultado final puede ser muy distinto si nosotros vamos un día por el campo y no sabemos nada de biología ni de ni de zoología y vemos una bruga digo si no me haya dicho más feo ¿no? vale pues le cojo un trocito de una muestra y le voy a y voy a ver por el ADN volvemos cinco días después o una semana y encontramos una mariposa mira que bonita que es la mariposa una mariposa y una goruga obviamente son dos cosas distintas no tienen que una con la otra aquí se ve ¿no? pero le cojo el ADN y plas y veo que el ADN es igual tiene el mismo ADN pero sin embargo son cosas absolutamente distintas ¿por qué pasa esto? hombre esto pasa bueno no pasa solo en las en las boludas eso nos pasa a nosotros nosotros tenemos tenemos del orden de 400 tipos celulares entre distintos tejidos cada célula de nuestro cuerpo tiene exactamente el mismo ADN la misma secuencia sin embargo los tipos celulares son absolutamente distintos no lo mismo un riñón que un pulmón hacen cosas absolutamente distintos ¿vale? y además a lo largo de nuestra vida nosotros nos enfrentamos con problemas distintos puede hacer un poco más de color otro día más frío podemos tener infecciones podemos tener distintos problemas y cada vez que tenemos un problema nuestros genes tienen que actuar de manera distinta ¿vale? o sea que tenemos un punto de genes pero en cada momento ya sea nuestro desarrollo celular de los órganos o en cada momento de nuestra interacción con nuestra vida con nuestro ambiente hay unos genes que tienen que actuar y otros y otros que no ¿vale? eso ¿cómo se consigue? pues se consigue regulando qué genes funcionan en cada momento y hay unos mecanismos que se dedican a regular los genes que funcionan en cada momento y aquí ya empezamos a entrar por este pequeño introducción me empiezo a entrar ya en el rollo de la hipogenética o hay un mecanismo que se conoce muy bien ¿vale? que sé que es el que son los factores de transcripción o sea los genes están en el ADN esta es la secuencia del gen pero el gen está ahí y está apagado está como ¿no? Fernando Alonso cuando está esperando ahí a que salga verde ¿no? pues está ahí hasta que no sale verde el hay quito el gen está ahí quito entonces para que el gen arranque y empiece a trabajar empiece a generar ARN para hacer proteínas tiene que ocurrir que una serie de proteínas que llamamos factores de transcripción se junten y le digan vale y digan verde para adelante esto digamos imaginaos que de repente hace calor como tengo yo ahora y nuestras células nerviosas sensoriales ¿no? reciben uy hace calor lanza la señal a nuestras glándulas clorícoras y esa sensorial química que entra en las glándulas y esa señal se pega con lo que veis aquí ligando ¿no? esta cosa se pega a estas proteínas que llamamos proteínas de transcripción se pega a ellas entonces esas proteínas cuando les llega ese legado y digo tengo que activar este gen y se van corriendo activar el gen entonces cuando hay insuficientes proteínas aquí el gen se activa y yo empiezo a sudar ¿vale? pero esta manera de de regular los genes es es un poco bestia porque claro todos los genes tendrían que estar dispuestos a activarse en todo momento es como si tuvieras todos los coches del mundo en la parrilla de salida esperando a salir ¿no? pero obviamente el ¿cómo se llama? el coche este que sale cuando haya sido el certificar no está en la parrilla de salida a pasar está esperando fuera pero cuando me llame salgo ¿no? así que los genes tienen que estar unos en la parrilla de salida y otros apartados dicen bueno cuando me llame salgo no tengo que estar en la parrilla ¿no? hay otro mecanismo y aquí entra el tema de la depresión ética que tiene que ver con una regulación un poco más no tan inmediata sino más a la reproducción ¿vale? y este mecanismo tiene que ver con la estructura de los cromosomas de cómo está el ADN dentro de los cromosomas el ADN sabéis que es una fibra doble ¿no? de la doble cadena famosa pero en los cromosomas no está como una cadena doble es algo más complicado lo que hace que sale la doble es que se se imbrica con unas proteínas que hacen como unas como unas perlas ¿no? un cúmulo redondo y el ADN pues va alrededor de esas proteínas y queda eso como fuera un collar de perlas ¿no? el ADN va dando vueltas a esas esas proteínas y esta este collar de perlas de perlas se va compachando consigo mismo de manera que crea una una fibra que llamamos cromatina ¿eh? que se va además doblando sobre sí mismo y se queda todo ahí todo purruchado todo ahí ¿vale? y al final pues se quedan los cromosomas ¿no? ¿vale? pero es una cosa como está todo ahí súper impactado ¿vale? y con estas proteínas que que llamamos histonas entonces ¿qué tiene que ver este empaquetamiento? pues para que toda la empaquetada que he visto antes entre y diga un gen para adelante tiene que estar descondensado el ADN si está condensado la esportilla no entra no ha quedado ADN con lo cual ese gen nunca se puede expresar para que se exprese ese gen hay que abrir la fibra de cromatina y que la cadena del ADN quede libre para que las proteínas puedan entrar y activar el gen ¿vale? de hecho en nuestras células el 99% del genoma está condensado solo un 1% aproximadamente es el genoma que está activo el resto está todo callado bien aquí empieza ya la cosa que ya se empieza ya ¿vale? tenemos nuestro nuestro cromosoma ¿vale? que está aquí todo condensado con lo cual aquí los genes no funcionan aunque haya genes allí están callados salvo esta región que se abre entonces a medida que esta región se abre los genes pueden empezar a funcionar para abrir esta región hay una serie de marcas que se producen sobre las proteínas que hacen estas bolitas que se llaman histonas entonces hay unas marcas químicas que tocan esas bolitas y hacen que sea y hacen que el ADN quede disponible o lo cierran y hacen que ese ADN quede disponible y luego el mismo ADN puede tener unas modificaciones que están sobre el ADN que no tocan no cambian las letras esto ocurre sobre las las Cs sobre las Cs se pone una modificación química que se llama metilación que es como si pusieran unos pinchos en el ADN de manera que si están estos pinchos estas marcas que son los pinchos las proteínas aquí tampoco tampoco se tampoco puede trabajar ¿vale? entonces este tipo de modificaciones químicas que están sobre las las proteínas que hacen las perlas y sobre el ADN es lo que llamamos marcas epigenéticas ¿vale? entonces tenemos como las más importantes son la metilación que lo que hace es que la metilación del ADN esa marca lo que hace es que si está metilado ese ADN está apagado los genes que hay ahí están apagados y en las proteínas histonas que son las proteínas que están pegadas al ADN pues hay hay medicamentos que hacen que se abra con lo cual el ADN está activo o que se silencie que el ADN se apague ¿vale? ¿qué características tienen? tienen características importantes porque algunas que tienen muy corta duración son las que se dedican a abrir el ADN ¿vale? eso lo abren y dura poco tiempo y luego la cerra pero hay otras que son de la duración que un gen digamos que no se usa no lo uso ¿qué hago? lo metido es decir le pongo una marca o a la proteína que está encima o a mi madre le pongo una marca y esa marca es que este gen está callado y se va a quedar mucho tiempo callado o sea es un mecanismo de memoria cuando un gen no lo deshito lo apago y ya está ya hemos olvidado ese gen y el futuro se puede volver a revertir o sea no es no es algo que se queda siempre así sino que es reversible y además cuando se produce una división de la célula esos genes mantienen esas marcas y se mantienen callados o sea que se transfiere de células madres a células hijas ¿vale? ¿vale? ¿para qué sirve esto? esto tiene muchas funciones importantes en el desarrollo de los de los de los de los organismos los cromosomas son en realidad cromosomas muchos vemos los cromosomas como una especie de X ¿no? esos son cromosomas en fase de división en realidad el cromosoma de una célula es como un filamento como esto ¿vale? cuando nosotros secuenciamos un cromosoma entero vemos que los genes que es esto que hay aquí azul están en una zona del cromosoma aquí están en este cromosoma concreto están en esta zona aquí y en esta zona aquí y en el resto de los cromosomas todo esto que en el resto de los cromosomas ahí apenas hay genes ahí hay otra cosa que es esto que se ve que está aquí marcado con con violeta que son una serie digamos deñas secuencias egoístas que llamamos transposones que son una secuencia de ADN que es una especie como de virus internos que se llegan a saltar de donde están y se meten en otro cromosoma entonces generan unos desastres si son activos que dan desastres terribles me ha quedado de aquí que hay que empieza a saltar y se empieza a meterse por genes por de la gana y entonces que se hace que los cromosomas no sean estables entonces lo que hace la célula no puede eliminar esas secuencias que hace metilación todas las secuencias tienen le mete marcas epigenéticas y todas las secuencias están con marca y no funcionan o se apaga es muy importante la metilación en el desarrollo en el desarrollo y en la diferenciación celular los parcoceides tienen un grado alto de metilación o sea tienen muchos genes silenciados callados cuando se juntan con el ómulo la metilación baja o sea empiezan los genes a saltar empiezan los genes a funcionar al principio digamos es una después de la secundación es un es una etapa de mucha división celular y las células son muy tutopotenciales con lo cual tienen muchos genes activos y eso hace que la metilación se vaya soltando y deje que los genes vayan funcionando ¿no? conforme va pasando el desarrollo las células empiezan a certificarse y empiezan a pagar los genes que no necesitan y la metilación va subiendo hasta que llegamos a las células madre sería aquí ¿no? y las células madres empezarán a generar los tejidos diferenciados ¿no? entonces habrá células madres que harán músculos otro harán neuronas otro harán otro tipo de células pues en cada línea que va a generar un músculo esa línea va a apagar todos los genes que no son de músculo y una que va a dar neuronas va a apagar todos los genes que no son neuronas se van a ir las células de desarrollo van dividiéndose hasta que genera la célula final y al estar apagados esos genes los genes que están apagados se mantienen apagados en las divisiones y eso hace que de manera bastante más rápida bastante rápida o bastante eficiente durante el desarrollo de los distintos tejidos desde el principio o a lo largo del desarrollo se van apagando los genes que no tienen sentido para ese para esa célula ¿no? para ese tipo de célula ¿vale? y hemos dicho que con respecto a cuando nosotros tenemos y tratamos con nuestro estorno tenemos unos mecanismos de memoria ¿no? tenemos el cerebro o el cerebro nervioso que nos hace que el día que metemos los dedos en el enchufe al día siguiente ya no los podemos meter nos acordamos ¿vale? según el hemoglobio cuando tenemos una infección que genera los anticuerpos y cuando vuelve a entrar pues ya a la primera para afuera ¿no? también es un sistema de memoria los metabolómicos pues eso nos dedicamos a todos los días a darle pues a los pocos días nuestro llegado está en la condición hasta los topes esperando que venga el chute correspondiente los solventismos también tienen un defecto de memoria pues lo mismo nos pasa a nivel genico con la epigenética si estamos en un sitio que hace mucho frío pues al final pues los genes que tienen que ver con la respuesta al calor se van apagando y se van apagando mucho tiempo y ya nos han apagado ya ya nos atenderemos en falta pero de aumento los apagamos ¿vale? es un mecanismo de memoria de saber que generan falta en cada aumento y los que vemos que no hacen falta pues ya directamente los apagamos no tenemos que estar pensando si cada día este ya con apago no apago no, está apagado hasta que no salga o que me diga que lo tengo que atender pues va apagado ¿no? ¿vale? también estamos viendo que eso es una disciplina que es bastante potente hoy en día es que los cambios epigenéticos pueden tener que ver con enfermedades pues no tienen que ver ¿no? o sea nosotros conocemos muchas enfermedades con una base genética ¿no? el cáncer por ejemplo puede ser porque hay unos genes que se encargan de inhibir que se forman tumores si se produce una mutación de otros genes y ese gen no funciona entonces se facilita que se generan los tumores ¿no? también puede pasar que ese gen tenga una marca epigenética que lo pague entonces el gen la secuencia está bien pero hay una disfunción en los megayos epigenéticos que hacen que ese gen pues no funcione al no funcionar tenemos cáncer o podemos tener cáncer ¿no? lo mismo hay dos ejemplos que están viendo enfermedades neuronales autoinmunes etcétera o sea estamos viendo que además de enfermedades que tenemos por mal funcionamiento de los genes tenemos enfermedades porque la regulación vía marcas epigenéticas no es correcta y entonces aunque la secuencia sea correcta el gen no está funcionando tiene también que ver con los partidos de envejecimiento o sea el envejecimiento se debe a que bueno en parte a que nuestros cromosomas empiezan a ser no estables a que ellos empiezan a no funcionar también y hay una degeneración de nuestras células y nos vamos envejeciendo sabemos que tenemos investigación sobre telómeros mutaciones que se producen en los cromosomas que hacen que que los genes no tienen bien pero también ahora estamos viendo que hay alteraciones en las marcas epigenéticas que hacen que los genes no se estén expresando como toca como debería y entonces la célula pues no termina con crea bien y cuando nosotros somos jóvenes podemos tener un epigenoma bueno sano un epigenoma joven y cuando vamos a ser mayores ese epigenoma si lo tenemos parecido a cuadernos jóvenes pues podemos ser tener bueno pues una más activa y mejor pero si el epigenoma no está bien vamos a tener más problemas ¿no? esto es un campo que está realmente cada vez estamos sabiendo más sobre ello y que está dando muchos resultados todavía no hay respuesta pero estamos en ello y ya sabemos que lo que nosotros hagamos influye a la calidad de nuestro genoma de nuestro epigenoma no de nuestro epigenoma es decir es decir que es lo que sabemos siempre si comes bien haces ejercicio y bueno pues tienes una vida feliz eso también ayuda a que las marcas epigenéticas se mantengan bien y no de genere aquí hay un campo que cada vez bueno está por desarrollar pero bueno con suerte podremos saber cómo es que tenemos que hacer para mantener nuestro epigenoma sano y así pues estar más tiempo ojo ¿eh? ¿vale? así cuando hablamos de lo que somos otros somos nuestros genes nuestro genoma y también cómo está nuestro epigenoma cómo están distribuidas nuestras marcas y cuando vemos las diferencias entre dos individuos la diferencia se debe a las secuencias de sus genes pero también cómo están distribuidas esas marcas que están controlando los genes así que en este ejemplo ¿vale? aquí podemos como ATG como ejemplos de secuencias del genoma y veis que entre este individuo y este pues aquí por ejemplo pues aquí tiene una diferencia y aquí tiene otra ¿no? este individuo su todos sus sus órganos tienen la el mismo secuencia de genes pero veis que estos pinchos serían las marcas epigenéticas son distintas y dependen de cada órgano ¿vale? ese individuo veis que le pasa lo mismo ¿vale? tiene sus genes todos sus órganos tienen los mismos genes la misma secuencia genética y tiene unas marcas epigenéticas que dependen del órgano si comparamos los dos vemos que pues estos comparten estas marcas pues obviamente si las marcas serán necesarias para hacer un cerebro pero estas marcas epigenéticas algunas no ¿vale? es decir que las diferencias entre dos dos individuos se ven a estos dos tipos de hecho hay muchas más diferencias a nivel de marcas epigenéticas que a nivel de secuencias noctínicas decididos entonces ahora cuando lo hago en el fenotipo antes decimos fenotipo es igual a genotipo más ambiente ahora podemos poner fenotipo es igual a genotipo más epigenoma más ambiente antes de epigenoma lo metíamos aparte del ambiente ahora ese factor lo podemos estudiar y podemos meterlo como factor para explicar las diferencias entre personas ¿vale? otro tema que es el que está dando también mucho juego es la transmisión de pareja al hijo o sea si yo tengo un gel que por lo que sea lo apago a lo mejor ese gel pasa a mis hijos apagado y mis hijos no van a tener apagado y a lo mejor sus hijos también y los nietos y ese gel se queda apagado muchas generaciones en fin podemos transcribir nuestra información de nuestra vida a nuestra descendencia en esto en plantas se ha encontrado alguna vez sí que hay ejemplos que marcas que se han basado de padres a hijos o de plantas madres a la descendencia no son muchísimos algunos lo que no está claro es la relevancia en eso porque recordar que esas marcas son regresibles o sea que a lo mejor han pasado de padres a hijos pero al hijo a los dos años esa marca se la quita con lo cual si tú selecciones por una marca genética tú no sabes que esa marca genética cuando te va a durar entonces realmente eso la estabilidad de esas marcas todavía no sabe no sabemos si realmente las podemos explotar o no vale esto fue estamos ya vale en animales en animales simples sí que se ha encontrado algún caso también muy escaso pero sí hay un caso de que se han transmitido las marcas genéticas y en mamíferos no hay mucho menos vale pero lo que pasa es lo que no se ha hecho en la exposición anterior es que cuando la célula madre va a hacer una célula embrionaria un gameto hay un borrado esto es que baja la carga de metilación y se borran las marcas con lo cual todas las marcas que había se borran en la línea germinal y eso hace que prácticamente no pueda pasar nada técnicamente de padres a hijos cuando estamos hablando de entre nosotros entonces en humanos hay no voy a entrar porque ya creo que estoy un poco largo de tiempo hay tres ejemplos que parece que puede ser que a lo mejor teniendo en cuenta aquello es posible que haya otra misión pero son tres ejemplos en en diez años no no es conveniente para nada y hay que seguir trabajando a pesar de que con estos tres ejemplos me se han tirado todo lo que vimos antes entonces espero que esto haya quedado un poquito claro después de todo esto ¿qué es la pecanética? es un mecanismo asociado a la estructura de la cromatina encima del ADN no cambia el ADN tiene que ver con la revolución de los cromosomas tiene que ver con la revolución de la expresión de los genes es un mecanismo de memoria celular durante el desarrollo para el desarrollo del individuo y esa formación se pasa muy pocas veces y en humanos no está suficientemente demostrado que se pase para desayunos entonces ya para ¿qué es y qué no es? la epigenética cuando nos decían los estos antiguos nuestros que está la idea de que los genes nos determinan pues no hemos visto que los genes no nos determinan los genes son un factor no nos no nos determinan lo que somos son un factor de lo que somos no algo que nos determina el dogma el dogma central de la biografía muscular ADN pasa a proteínas proteínas nunca actúan en el ADN no hay ninguna prueba de que pase lo contrario el dogma sigue intacto como sigue hasta ahora nos dice con la epigenética podemos encontrar nuestros genes lo cojo la mente y con la mente cambio la epigenética y haciendo otros genes nuestra biología la controlamos hace mucho tiempo cuando tenemos frío cuando tenemos la chaqueta podemos ponerlo para poder ver los cedados y si tomamos un mío nos ponemos gafas controlamos lo máximo que es la biología la biología es reproducción podemos tener sexo sin reproducción y reproducción sin sexo la tenemos ya controlada no somos víctima de nuestros genes porque los genes somos nosotros no podemos ser víctimas dicen que la manipulación genética no hace falta porque simplemente con la epigenética cambia los genes que es su expresión pero ahora si no tienes el gen que hace una cosa por más que cambies no vas a hacer nada siempre vas a necesitar un gen que haga la faena y sí el cáncer puede ser una enfermedad epigenética se ha puesto la bien decir que la mar que los caracteres se transmiten de padres a hijos no hay evidencia en humanos suficiente para decir esto está fuera de la ecuación en este momento pues ya la comunión con la humanidad pero en el momento no hay y es que además tanto que nos gusta es que nosotros ya hace tiempo que somos genes seres lamarquianos hace tiempo que transmitimos nuestra formación de padres a hijos se llama cultura yo aprendo a leer y luego enseño a mi hijo a leer o sea nosotros estamos transmitiendo todo el rato información de padres a hijos es lo que llama la cultura y esto esta idea lo potenciaron los darwinistas más fuertes como es Richard Dawkins lo conocéis muchos de vosotros el que hizo el genoista que es un darwinista más fuerte y él es el que uno de los que defendió la la previsión cultural y él fue el que definió el término meme que está de moda hasta ahora y luego también tenemos la metodología nosotros con la metodología podemos cambiar los genes podemos coger un gen de un sitio a otro o podemos editar los genes que hay entonces somos nosotros los lamidos y podemos hacer herencia lamarquianos cambiar los genes nosotros tenemos herramientas para hacerlo o sea que nosotros somos lamarquianos y ya para terminar lo mucho que nos falta por saber sobre la epigenética está resumida en esta diapositiva tan clara y tan evidente bien aquí lo que he puesto en las bases de datos el término epigenética y el término UTL que es mi el apoyo de trabajo ¿no? entonces los trabajos de investigación o lo que hay en la base de datos de publicaciones podemos vivir los trabajos y como pues aquí hay cuatro tipos investigación que sería trabajos de laboratorio ¿no? de resultados de investigación propiamente dicha y luego hay revisiones o hay libros o editoriales que es lo que hace es que cuando hay muchos trabajos sobre un tema como cada trabajo es una cosita pequeña entonces coge muchos y entonces puede hacer una visión amplia en lo que está pasando ¿vale? porque cada trabajo es solo una cosita pequeña en epigenética si puede ser epigenética te sale que por cada dos artículos de investigación hay un artículo de revisión o de opinión y por toda disciplina la solución es 1-20 en el mío el QTL es 1-18 es decir que hay falta 20 artículos de investigación para generar un artículo de opinión o de revisión de resultados pero en epigenética estamos hablando mucho con una base baja ¿no? bueno ya veremos donde llegamos pero todavía no estamos en un sitio como para irnos al universo y más allá ¿no? nada como habéis sido muy amables y me habéis hablado todo este rato pues no se los voy a dar gracias y les doy unas más gracias muchas gracias si alguien tiene alguna pregunta que hacer Antonio amablemente va a ser capaz de responder casi cualquier cosa no eso no muchas gracias por tu exposición ha sido muy divertido ese químico y además me ha gustado muchísimo y ha sido muy 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 me ha enseñado me ha enseñado mucho quería preguntarte de otras cosas que si los los matadores epigenéticos se pueden dedar y se pueden influir en en caracteres en caracteres del individuo la margen y la razón es que no está claro que se pueda en plantas algunas veces por lo cual la margen tenía un poquito de razón por lo que la margen la verdad es que no ha venido un palo por todos lados y el hombre pues era un científico de final 18 que se había entonces era lo que se sabía y de hecho por ejemplo Darwin que dice ahora Darwin no fuera porque la margen tiene razón Darwin era la banquista realmente o sea él pensaba que los caracteres se se que permitían entonces la mar en plantas tiene un poquito de razón en humanos es que no hay evidencia es muy 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 mucho por ahí te piden el mismo es que yo quien sepan de la mar pero en el nivel científico de hombre del siglo así que ya está sí 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 no o sea que por el pobre ha sido mucho y justamente pero tú piensas que incluso aunque se comprobase que en mamíferos hay herencia epigenética y que algunos genes al menos transmiten las marcas epigenéticas tú crees realmente que eso diríamos hosti a la mierda la selección natural y la mutación y todo esto o a lo mejor no están así no 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 están así no o sea incluso si la mar tuve razón la selección natural estaría ahí es decir tú pasas digo bueno este gen se apaga porque yo soy papá y lo apago mis hijos también porque me da la gana si ese gen apagarlo es malo ocologico los dos se mueren y no pasa o sea que hay una selección siempre la selección siempre hay y lo que estamos viendo es que el modelo de que las mutaciones son las que están generando la variabilidad y las que son realmente importantes en la evolución ese modelo explica muchas cosas o sea es que explica por lo cual yo creo que la epigenética la televisión de las generaciones por lo que vemos es algo cosas concretas ejemplos pero no veo que tenga sobre todo que evolución le veo un poco recorrido y lo veo muy evolutivo que son expertos en ello como lo he comentado ellos no lo han recorrido porque no son estables y la función de que sea estable para que se mantenga bueno antes de nada comentaros que hay un programa que se llama ciencia cierta que hay podcast que intervino también Antonio hace un par de semanas lo mismo que José Blanca y hay un programa sobre epigenética que si lo buscáis está muy interesante y se puede descargar junto que había una pregunta por aquí que una secuencia de ADN en un gen concreto de una célula concreta tenga una marca epigenética ¿es algo probabilístico que depende de la secuencia que ya están activas o de que dependan? hay todo un mecanismo que yo tengo que decir que no conozco porque no es mi tema concreto pero hay un mecanismo complejo de proteínas y de tal que se encargan de meter marcas y quitarlas ¿vale? entonces es un mecanismo muy complejo que bueno es que se encarga de hacer este tipo de cosas la secuencia de ADN no lo sé no te lo puedo decir seguro pero no porque una célula concreta puede tener más más por ejemplo ¿es por probabilístico? no, no, no no es por probabilístico o sea hay que hay que silenciar poner marcas en las cosas que hay que silenciar en las cosas que hay que silenciarlas o sea si apagamos los genes y no toca entonces tenemos enfermedades y si los genes que hay que apagar no los apagamos tenemos problemas o sea que hay que apagar los genes que hay que apagar y dejar detenidos los que toca detenidos por lo cual el el toque probabilístico sería un poco dentro del que sería el error del sistema ¿cómo cómo hacen las proteínas para encontrar las secuencias genéticas que tienen que trastear con ellas no las apagadas no las apagadas eso a mí se me escapa un poco porque yo no soy un polio molecular pero un poco digamos que las proteínas tienen sus secuencias y tienen una capacidad de reconocimiento de estructuras una estructura que puedo conectar es una secuencia concreta de ADN o sea las proteínas pueden reconocer secuencias concretas de ADN K, G, T, T, K, T hay proteínas que dicen ah mira esta secuencia pues me quedo ahí y eso es una manera que yo quiero modular todos los días hay proteínas que soy capaz de pegarse a secuencias concretas de ADN entonces esa secuencia o sea lo que digo a los genes delante que no pasemos muy deprisa son unas secuencias concretas que se llaman los enhancers o los donde se están pegando esas esas proteínas esas proteínas se recuerdan esas secuencias y se pegan a ellas ya se han acabado todas las dudas ¿cuál es el origen de los transposones y todo ADN y basura eso es el origen de los transposones se parecen mucho a algunos de ellos porque hay un montón de familias de transposones es que no hay uno hay un montón de familias y son muy distintos los transposones que son un tipo se parecen mucho a virus pero que no tienen una vida estacelular sino que se quedan dentro como se quedan dentro del núcleo el origen yo creo que está junto con la vida mismo o sea en el momento que empezó la vida empezaron a salir parásitos del ADN que hacen que ese ADN se inserte en otra ADN y lo replique y se llaman como secuencias parásitas entonces el transposón yo creo que es un tipo de secuencia parásita que se acopla a un cromosoma y ya el cromosoma y el individuo que se hace el cromosoma ya se acaba de replicar y ya está son como unos okupas que se han quedado ahí y de hecho es prácticamente esos okupas o sea estamos petados hasta arriba o sea el otro genoma no sé puede estar no sé 70% 80% de los okupas y lo que es curioso es que no parece que nos preocupe es decir el ADN es una cosa que es muy barato porque estamos arrastrando de célula en célula un montón de ADN que no hace nada que son unos okupas y el único mecanismo de pararnos es coletriz identica es silenciarnos no tenemos mecanismo para quitarlo somos como mágicos o sea como bares o medios de transporte de esas cosas para que nada pues sí a lo mejor la vida pues es de que nuestras cosas llegan para ti nosotros somos sus los que le damos de cómica una muy rápida ¿cómo hacía en mente el padre conseguir guisantes homocidóticos? porque eran ya eran o sea cuando hablamos de líneas puras ¿vale? eran guisantes que ya él sabía que ya los abuelos los padres ya eran siempre amarillos o siempre verdes por autofocundó seguro para el color ese para el color de guisante ¿cuántas cosas quitaron? ¿vale? pero él ya sabía que si cogía semilla de una planta que daba al centro de amarillos la descendencia iba al centro de amarillos un comentario sobre los transponibles básicamente llevamos toda la mierda que podemos soportar hay animales que pueden soportar menos pues tienen menos mierda por eso los pájaros como tienen que volar no pueden tener tanta mierda porque no pueden levantar el vuelo y tienen menos pero ahora la pregunta que esta parte te quita ¿cómo hacemos? porque si te has mirado hemos tardado media hora en empezar a hablar de epigenética porque hace yo que empezar a hablar entonces cuando sale cualquier filipollas en la tele y empieza a hablar de epigenética inmediatamente y dice que si los chakras de epigenética de la mecánica cuántica claro tú no puedes coger en el tele diario y decir bueno espérese vamos a hablar media hora de la tele diario ¿no? así es que tal ¿cómo es coño hacemos para transmitir estas cosas a la sociedad y que no nos ganen la partida? porque es que a ellos les es mucho más barato decir una estupidez entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? todo el día es eso yo no tengo la respuesta que la tuviera no lo sé yo yo lo que he hecho ha sido daros la chapa venido a la hora ¿cómo lo hacemos? porque claro no lo puedes decir tú eres tonto de lo que estás hablando tampoco puedes decirle eso hombre sí hombre se puede decir pero no se lo funciona no lo sé eso lo tengo que estudiar eso necesitamos alguien que venga aquí y no lo hacía que acepta sugerencias hola muchas gracias por la charla bueno las preguntas son dos la primera es si el epigenoma se puede secuenciar y luego la otra es si tiene realmente sentido secuenciar el epigenoma porque como han dicho el epigenoma va cambiando con lo cual sí el epigenoma se puede secuenciar por eso ha subido tanto el número de de publicaciones en epigenética en epigenética porque se puede secuenciar ¿vale? y digo ahora secuenciar significa secuenciar mucho mucho muchísimo y tiene sentido porque ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pero yo soy yo esto lo tengo del epigenoma rápido y sí que tiene sentido porque el epigenoma según la diferencia es que hay según como sea tú puedes tener unas características o otras o sea que realmente cómo está tu epigenoma también influyendo con lo que tú eres ¿vale? y lo que todavía no sabemos todo o sea con lo que eres es lo que más sabemos nos va a saber un montón del epigenoma que estamos a ver ahora porque pues me ha dicho falta pero si tiene un sentido estoy en el epigenoma la interferencia es Antonio que lo sepáis ¿alguna pregunta más? ¿no? ya ¿qué significa QTL? ah, vale QTL en inglés es quantitative tri-locus que es un gen que está implicado en un carácter cuantitativo ¿no has visto lo que he visto de la altura? ¿no? la altura es un carácter cuantitativo porque tienes un máximo mínimo y una gradación contienda ¿no? entonces los genes que tienen que ver con ese tipo de caracteres lo llamamos QTL para definirlo de los genes mendelianos que sería el verde amarillo de Mendel ¿no? simplemente es una etiqueta de llamar los genes esos genes que tienen que ver con carácteres formularios Hola Antonio ya se está empezando a hablar de terapias epigenómicas o ves en el futuro algún tipo de terapia para se está hablando se está trabajando en terapias epigenéticas no vas a hacer el yoga sino vas a hacer hay medicamentos que actúan sobre toda esta maquinaria que tiene que ver con ponerlas marcas o sea que ahí se está ¿hasta qué punto estamos? tiene que venir a trabajar en ello en salud que no es mi caso pero sí que se está en medicina trabajando yo te quería preguntar sobre algo que has pasado muy rápido me imagino porque a lo mejor se sabe poco que es el tema de la transmisión de los traumas ahí había un artículo sobre la guerra mundial si lo que se sabe y dónde buscar tema de los traumas hay tres artículos el primero el 2006 el segundo el 2013 y el último hace unas semanas o sea ya hemos tres en 12 años que lo que dicen es que mira los cosas que le han pasado a los abuelos están influyendo parece que influyen a los nietos claro los abuelos han pasado uno era un periodo de mucha hambre y eso ha hecho que los nietos parece que sean un poquito más gordos el último es que los abuelos eran prisioneros en la guerra de secesión de Estados Unidos y eso parece que los nietos han tenido un poquito peor de tener salud y tal entonces esos tres ejemplos concuerdan o sea la epigenética nos podría explicar en el sentido de que ese trauma se ha quedado grabado los genes la epigenética y esa epigenética ha pasado y los nietos lo están sufriendo pero hay muchos dos factores que lo podría explicar no solo el factor epigenético hay factores económicos sociales psicológicos hay muchos factores ellos hay en el último trabajo sí que nos han tenido en cuenta y entre al tener en cuenta ellos dicen que más o menos ha podido eliminar de la actuación unos factores económicos y sociales pero hay algunos que no no ha podido eliminar entonces realmente claro si tu abuelo lo pasó muy mal es fácil que los nietos pues no los sufran de eso no por los genes sino posiblemente porque como por al no pasarlo mal pues padres tampoco han ido tan bien y allí ya tocaba y lo que tienen estos trabajos es que es un trabajo estadístico o sea hacer una exploración de lo que pasaron los abuelos con lo que está pasando con los nietos y yo lo veo a nivel de expedimiento una asociación una correlación que bueno está explicando a posteriori unos datos que ha escogido entonces yo un experimento para tener esos datos entonces ya te digo 12 años 3 trabajos si tengo la de la de la tengo si sobre esto último no estaba con un trabajo con ratones obesos diabéticos y diabéticos y como esos de la policía que podría relacionarse con nuestros mencionados si ese trabajo no me lo espero tanto porque como era ratones pues parecía muy interesante que de personas pero lo que parece ha habido una parece que con ratones sí que ya lo he dicho hay alguna evidencia que si hay un trabajo de ratones que los más obesos los nietos tienen que parte de los abuelos pero de nuevo no se estable esa transferencia así que es un ejemplo es algo puntual o sea que puntualmente puede ser pero no parece que sea algo general de momento no hay evidencia eso todos los trabajos tres generaciones mínimo no sí 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 claro claro si no hay muchas más preguntas la próxima charla será el 14 de diciembre os avisaremos a través de los medios muchas gracias a todos por venir y un fuerte aplauso para Antonio aplausos